Hola, hola chicos, bueno vamos a ver ahora como funcionan las bases de datos dentro de los formularios de Visual Fox Pro recuerden que Visual Fox Pro y Fox Pro es el mismo lenguaje o sea nuevamente que uno es enfocado a textos y otro enfocado a ventanas bien vamos a utilizar las mismas instrucciones y comandos que utilizábamos en Fox Pro la única diferencia es que vamos a diseñar capturas y botones aquí entonces en este papel que les voy a mandar ahorita en este documento me van a poner la respuesta de las siguientes preguntas o conceptos antes de empezar a trabajar de entrada, que es una base de datos para que sirve el comando use happen happen y happen blank go top skip delete pack replace todas las então vamos a ver con un capturación coming por aquí bueno, por el momento van a ser todos, aquí vamos a agregar los comandos del this form, punto pues le hace para salir bien, con esto vamos a crear la próxima clase, un formulario donde vamos a poder visualizar registros de una base de datos que ya existe ok, entonces esto se los envío en apoyo académico aquí mismo lo llenan, obviamente ya saben que le ponen su portada, me lo envían y la siguiente clase empezamos con nuestro formulario gracias por ver el video gracias por ver el video